Música 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 Mi amor En los hierros de Torrea Mi amor Escuché la triste queda Mi amor Que sonó en mi corazón Diciéndome así Con su dulce canción Mamá Pola Lintísima Mamá Pola Será siempre mi alma Tuya sola Yo te quiero Amar mía mía Igual que ama la flor La luz del día Mamá Pola Lintísima Mamá Pola No seas tan indagá Mamá Pola Mamá Pola Mamá Pola Mamá Pola Como puedes tú vivir Tan sol Música De amor De los bienes De tu teresa Mamá Pola De amor Escuché la triste queda De amor, que sonó en mi corazón, diciéndome así, con su dulce canción. Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Amapola, lindísima Amapola, no seas canina más, amame Amapola, lindísima Amapola, 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 lindísima Amapola, 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 lindísima Amapola,